Siempre aparecen los doctores, los que juzgan, los que saben más que quién sabe quién y los que te desean hasta la muerte. Pero para los que son insensibles, sí. O sea, hay gente que está criticando por la forma en la que yo estoy asumiendo cómo tomo la noticia del COVID. O sea, ¿en serio hasta por eso van a joder? No. Mi mensaje está en la salud del otro. Definitivamente este mundo está loco. Además, si yo me enfermo o no me enfermo, si lo tomo con una buena actitud o no, ¿le cambia a usted la vida? O sea, ¿le van a subir el sueldo? O sí, marica, o sea... ¿En qué le cambia esa vida? Con tanta cultura y con más no te acúlope. Si hubieras ido a... Así no vendría, me echas ganas de robarte. ¡Gracias! ¡Coronavirus! ¡Cancelado, cancelado, cancelado! ¡Efectivamente, me tenía que hacer la prueba para estar trabajando hoy! ¿Adivinen qué? ¡Negativa! Además, a mí ya me había dado. Es lo único que me ha dado en esta cuarentena. ¿Eso les pasa por andar de fiesta? ¡Cuídate mucho, no debería salir! Esas personas, quiero decirles, que también les va a dar. A todos nos va a dar. Ya es impredecible saber en qué momento se contagió uno. Así que dejen la juzgadera y vaya y póngase el tapabocas. ¡Cállese y deje de opinar! ¡Cállese y deje de opinar!